a la plaza departamental Manuel Belgrano desde las 6 de la tarde. ¿Podemos pasar a la siguiente placa, por favor? Bien, justo tenemos también en lo que es Chimbas, tenemos justamente también mañana de 18 a 23, en la plaza departamental de Chimbas, música en vivo, sorteos, y habrá claramente, como les habíamos dicho, una gran feria de Reyes Magos donde habrá una exposición y venta de productos de emprendedores y artesanos. En la siguiente placa también tenemos lo que está pasando en Uyum. Uyum dice Feria del Encuentro, Uyum te espera, que habrá música, artistas locales, patio de comida y artesanos, como también habrán emprendedores este fin de semana, este viernes en especial, que es 5 de enero a partir de las 20 horas en la plaza seca, en la ruta, no termino de leer bien, disculpenme, acá uno es medio ciego, la ruta 60 antes de Virgen Blanca. En cuanto a lo que es Santa Lucía, Santa Lucía tiene una agenda hermosa. Vamos a visitar toda la zona del departamento en Santa Lucía y va a ser, escuchame, ¿tres horas? Sí, tres horas intensas y bien intensas. Van a haber cinco grupos donde van a estar visitando los diferentes grupos. Diferentes localidades. Exactamente, de las diferentes localidades de la provincia, iba a decir, del departamento de Santa Lucía, donde los reyes van a estar repartiéndoles regalitos a los chicos. Atención acá porque en Santa Lucía una de las particularidades es, si usted no sabe, bueno, de todas maneras lo puede ir chequeando, están principalmente en las plazas. Exactamente. En las plazas de los barrios. Entonces van a estar desde las 7 de la tarde hasta las 22 horas de corrido visitando las diferentes plazas, ¿sí? En este caso en particular en Santa Lucía van a ir los reyes haciendo un recorrido, ¿sí? Sí, los reyes van a estar visitando literalmente plaza por plaza. Iba a decir plaza por plaza. Aquí no hay opción para los papás. Acá hay opción para que los chicos puedan verlos. Los papás de enseguida vamos a estar mostrándoles otros emprendedores también que van a poder visitar, ¿sí? Exactamente. Y entonces también tenemos otras visitas y otras maneras en las que se les puede entregar la cartita a los reyes, que justamente va a ser también en Posito. En Posito también va a ser más o menos una logística parecida. Van a estar en diferentes lugares de la provincia, que van a ser en zona norte, en lo que es la plaza del barrio Cerro Grande, en zona sur, que va a ser en la plaza Chubut, y en el playón del barrio Campo de Batalla, en zona centro, que va a ser en la plaza La Libertad, que es la plaza del departamento, y si no también en la plaza, en la zona del quinto cuartel, que va a ser en la plaza Las Piedritas 1. Mañana a las 10 de la noche. Miren, los reyes que van a estar recorriendo los departamentos, aquí hay que tener en cuenta y prestar atención, los reyes que van a estar en los departamentos son a partir de las 6 de la tarde, porque si no, usted a las 11 de la noche tiene que ya estar guardando a los chicos, llevando a los chicos a su casa para poder dejar las cosas en sus viviendas. Exactamente. Para hacerles un poco la vida más fácil a los reyes. Exacto. Mira, estábamos hablando de que también vamos a darle una opción a los papás, ¿sí? Los chicos pueden estar dejándole la cartita a los reyes en Rawson, por ejemplo, y se va a generar la peatonal de los reyes, esto lo organiza la gente de la Cámara de Comercio, ¿sí? Y a partir de las 18 horas en la Plaza Centenario, en Villa Krause, van a haber sorteos, premios, shows, y van a estar también los reyes magos. Y además, se va a realizar la peatonal con todos los comercios, o sea, atención a todos los que vayan a estar transitando el viernes, mañana, a partir de las 6 de la tarde, en lo que es Rawson, porque va a haber corte de calle para poder transitar la peatonal. Va a haber corte de calle entre lo que es Boulevard, entre España y seguramente entre España y Santa Rosa. Exacto. Ese tramo de lo que es la Avenida Boulevard Sarmiento va a estar cortada. Entonces, esto es un poco el recorrido de los reyes magos. Exactamente. Pero queda uno especial, que es hoy. Sí, queda uno más. Hoy empezamos con los recorridos. Hoy empezamos con los recorridos y dijimos, bueno, vamos a dejar el más importante, que también es el que es más inmediato, que es hoy. Que hay que preparar la carta para los reyes magos, y esto está organizado por la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, y se van a encontrar los reyes a partir de las... No es Federico Gómez, ¿eh? No es Federico Gómez. Son los reyes magos que van a estar justamente en lo que es la peatonal de San Juan. Sí, esto es hoy mismo, a las 18 horas. A partir de las 18, en la peatonal, pero justamente en lo que es enfrente de Galería Factory, van a estar los reyes, y van a estar repartiendo todos los regalos... Perdón, van a estar... Van a estar... Recibiendo las cartilitas. Exactamente. Va a haber también sorteos, y además... Va a haber música, van a haber... Exactamente. Van a haber varios artistas locales. Tengo anotados quiénes van a estar. El machete, el machete. A ver dónde está el machete. A ver, a ver, a ver. Bien, lo cierto es que además de esto, recuerden que mañana el comercio también va a estar funcionando en horarios externo de vida. Exactamente. Así que hay muchas opciones. Está todo previsto para que los chicos puedan disfrutar un hermoso sábado. Y, bueno, ahora también veo que otra vez vamos a tener la visita de ciertas personas. Sí, bien, con esto entonces ya tiene un panorama completo donde van a estar los reyes magos, y de esta manera nosotros también los vamos a estar acompañando en el comercio como también en las cartitas. Exactamente. Vamos a cambiar de tema, entonces nos dirigimos hacia el otro sector del estudio porque ya está listo con el micrófono en mano. No me vayas al corte, Agustín. No. Porque está acá... Micrófono en mano. Está acá con el micrófono listo. Mirá, ahí está. Hola, Santi. Hola, hola. ¿Se escucha? Ahí está. Sí, te escuchamos. Micrófono en mano. Fuerte y claro. Muy bien. Bueno, ya para ir cerrando esta parte... Está pagado.